José Pica, estamos acá para dar la sorpresa, ¿a quién le vamos a dar la sorpresa? A José Pica el único, ¿hoy día por qué? Por su cumpleaños, por su cumpleaños, un poquito Estamos listos y preparados para poder sorprender el día de hoy por su cumpleaños a mi gran amigo José Pica Hoy día con el más grande de Chimbote, Juan Gravito Para nuestro amigo José Pica, que hoy está de cumpleaños, le vamos a cantar, le vamos a alegrar Él no sabe nada Y las mejores canciones para José Pica, un gran amigo que hoy está cumpliendo Juan Gravito Felicidades Él no sabe nada Para José Pica, mucho cariño Vamos ¿Listo? Vamos, muchachos, vamos El carro ya va para allá Su sombrero, el otro No, ahí el carro se va a cuadrar allá Vamos Ya le damos las mañanitas ¿Dónde es su jato, chula? Tobía, yo te aviso, mamá, Tobía Un sombrero Churco, ya se está yendo, corriendo No atacar el bicicleta No atacar el bicicleta No atacar el bicicleta ¿Ya? Ya, vamos Allá, allá, allá ¿Dónde es hoy? Ahí está, debe ser que hay que buscarlo Ya, ya Vamos De acá, de acá comenzamos del poste Sí, yo estoy grabando Ya estamos acabando la sorpresa Vamos a dar la sorpresa a José Pica Por su pendiente Por el más grande del Chimbote Vamos, listo Vamos, la mañanita Vamos Un, dos, tres, pa Vamos, la mañanita Con el jugoso Llévalo por ahí Vaya, vaya, nos queda todo Bueno, también nos queda todo Vamos, la mañanita Vamos, la mañanita Estrella del cielo czym me da Un integrante Forme Que la mañanita Más, la mañanita Sí, yo estoy grabando Aquí me da La mañanita Acá la mañanita persönlich las dudas de siempre que el día de tu acto me deseamos felicidades 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 en este día felicidades 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 columbar felicidades Que tiene todo el mundo, que busca un día Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños En este día, felicidades, felicidades En este cajita, ¡Ole la vida! Venimos juntos aquí, para ofrecerlo y no Para entregar todo, que aprecerlo y no En este día, felicidades, felicidades En este cajita, que lleva todo el mundo, que nos cantó Felicidades, felicidades En este día, felicidades Felicidades, felicidades En este cajita, ¡Ole la vida! ¡Tres, uno! ¡Siquí! ¡Siquí! ¿Hay estas palabritas? Bueno, la verdad, José Pica Te hemos querido dar una sorpresa Tú sabes que los amigos tienen que estar en las buenas y en las malas Y toda la complicidad ha sido de tu señor esposa Te la he dado mal con la torta Le he dado la plata y se me va a poder Donadito, cumpleaños y todo, también, hermano Así es, bueno, ¿por qué verás? Eh, Renato Ignacio, ¿vas a hablar? Aquí está, don Cicito Te lo mereces Ya que vas a ser mi productor Muchas gracias a toda la familia Que nos abrió hasta la puerta Era para que abran el portón Para meter esto Pero bueno, el puro es el lado Estamos muy contentos Señores, fuente la palma, pues, para el rey de Lizaria Fierta, que muchos años más para ustedes Cada uno tenemos un poco de palabras y otra persona Te agradezco mucho Porque no es un año ni dos años que nos conocemos Y llevamos un programa muy bonito, muy lindo Pero ya me lo ha dicho, la verdad, que es un productor de chistes Por la cura estoy Un poquito, alguna palabra que tengas para hacia José Pica Todos tenemos derecho a hablar Muy feliz y contento de poder venir a A mi hermano, a mi amigo José Pica Un grande Gracias a todos por reunirse en esta tarde tan bonita Felicitarlo a mi gran amigo José Pica Que Dios le dé muchos años más de vida Siempre su alegría, contagiante Siempre él directo Y eso es muy importante Felicidades para José Pica El aplauso, por favor Churco Churco Esperen media hora hasta que llegue Ahí está Siempre, siempre dando distancia Un paso firme Gracias Gracias Desearte un feliz cumpleaños José Pica Y nos hemos reunido todos para pasar algo chévere acá Pero tú sabes que cómo nos llevamos acá en la cocina de Dolor Que sigas para adelante todos los éxitos Ay, ay, ay La razón que tu esposa tiene unas palabras que decirte por tu cumpleaños Me faltan los quitos, pero el otro No, ese se esconde Ese mucho habla Señora Gracias Gracias Primero agradecer a Dios por un año más de vida para José Quiroz y que este año sea de muchos logros más, que sigan cumpliendo sus metas, sus sueños y como familia seguir unidos. Por otro lado, muchas gracias a ustedes por venir, yo sé que ustedes son su segunda familia y por eso no podían faltar la invitación para que estén vengan aquí. Esta es su familia de José Quiroz, bienvenidos. Bienvenidos, sean bienvenidos y gracias por estar todos presentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!